Ahora llega el momento de hablar con Betty, de visitar AUTE o una semana más. Seguro que allí también podemos encontrar un montón de regalos, eso desde luego. Siempre ella nos sigue contando muchos de los servicios y los productos que allí podemos encontrar. ¿Qué tal, señoras y señores? Un placer volver a estar aquí con ustedes. Entonces, les traigo en esta ocasión una silla muy pequeñita, ya se la voy a enseñar. ¿Y todo por qué? Pues porque ya se ve, hay muchas veces que decimos, pero si ya, ¿de qué vamos a hablar? Si lo tenemos todo dicho. Y en cuanto a las sillas de ruedas, ahora que empieza el buen tiempo, pues todos ustedes, bueno, los familiares que pueden acudir a la tienda siempre vienen y dicen, no es que queremos una silla para el papá o para la mamá, porque ha pasado, porque nos ha pasado, que esto, que aquello, que es que vivimos, que volvemos, que tornamos, cada uno tiene su casuística. Y entonces necesitamos encontrar una silla adecuada. ¿Qué pasa? Que muchas veces las sillas más básicas son las más interesantes o las más completitas y modernas, que esta, por ejemplo, salió en la feria internacional que se hizo en Madrid en el mes de marzo, se presentó esta silla y otras muchas más. Pero, bueno, pues para que veamos que esta es una silla súper compacta, es una silla de viaje, no pesa prácticamente nada, se puede, bueno, la levanto yo casi con los dedos, tiene dos puntos de apoyo para poderla dejar apoyada, los brazos se abaten, fíjense que las empuñaduras se pueden quedar escamoteadas para ocupar lo menos posible en un maletero y que vaya totalmente plegada, ¿vale? Evidentemente que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y ahora las vamos a ver, porque evidente que se tiene que adaptar, la silla se adapta a nuestras necesidades y nosotros a la silla, ¿vale? Movemos las empuñaduras que llevan freno, fíjense que las empuñaduras llevan freno y bloqueo, ¿vale? El bloqueo es cuando queremos, una cosa es el freno que necesitamos para bajar una pendiente y el bloqueo para dejarlo totalmente parado. Bien, pues cuando soltamos el gatillo y abrimos la silla, ¿vale? Al abrir la silla, así, tenemos un elemento de seguro que es este, donde queda la silla bloqueada, unos puntos de apoyo a través de los cuales pisaré para poder levantar la silla y subir un bordillo. Los reposabrazos que se abaten, pero que vamos a ponerlo bien, que si no queda un poquito mal, así, lleva cinturón de seguridad y el reposapies que tendría que estar aquí, se queda aquí, así. Ahora, ahora ya lo he bloqueado. Muy bien. Y ese es el reposapies de pala única que sirve para apoyar los pies, no es para subirse en ellos, desde luego, ¿eh? Y es una silla muy estrechita, vamos a coger el metro y vamos a tomar la medida máxima y estamos en 50 centímetros. En 50 centímetros podemos pasar por una puerta de baño, entre sillas y mesas de comedores de restaurantes, para subir al tren, para poder hacer alguna traslación puntual, para ir al médico que nos tenemos que ir a Madrid o a Pamplona. Entonces, son sillas que son de tránsito, que pesan muy poquito y que se manejan muy cómodamente. Evidentemente, cuando uno tiene la necesidad de este tipo de sillas, es porque se mueve, porque se traslada, porque va, visita, vuelve, torna, sube, baja... Pero no es la silla de paseo que todos pensamos y todos confiamos en que va a serlo. No, tenemos una silla, la tenemos para todo, no. O sea, un abrigo lo usamos en invierno y como mucho, un poquito en primavera, pero el resto del tiempo lo sustituimos por otra chaqueta o por algo más liviano. Pues esto es lo mismo. Las ruedas son macizas y son pequeñas, no son tan grandes como cabría esperar para soportar el traqueteo de las piedras y de los adoquines, que seguimos teniendo ese concepto de que el adoquín para el centro de las ciudades, porque así evitamos el tránsito rodado, pero todos aquellos que circulan con sillas de ruedas y con andadores pues lo vivencian fatal, muy mal. Y yo desde aquí vuelvo a insistir que es algo a tener presente. Es muy importante, porque nadie sabe lo ingrato que es estar sentado en una silla de ruedas y que el traqueteo sobre el adoquín y la incomodidad sobre los huesos de la pelvis, sobre el sacro, eso hay que tenerlo muy presente. Ahí lo dejo, para el que lo quiera atender. Bien, pues cuando decía que cuando somos usuarios de una silla de ruedas tenemos que tener claro, y la familia lo tiene que tener claro, que una silla de paseo es una cosa y sirve para una cosa y tiene que tener cierto confort para nosotros y una silla de tránsito como es esta es una silla con la que podemos movernos cómodamente de una ciudad a otra, de un punto a otro, si tenemos que ir al médico, si no me acompaña mi hijo, yo tengo que subir la silla al coche porque llevo yo al papá, lo meto, lo saco y esto es más cómodo, porque resulta que tenemos que ir con la ambulancia hasta Burgos y después allí me deja una silla tremendamente pesada, pues con esto puedo hacerlo mucho mejor. Ténganlo presente, hay báculos para todo tipo de necesidades. Aquí viene la segunda parte. La gran mayoría de ustedes me dicen, bueno, es que no vamos a tener 20 sillas porque después hace falta la silla del baño, porque es que después es que encima no nos acomodamos y tenemos que ir al pueblo y esa no nos sirve y tenemos otra más porque de rueda grande. Bueno, en fin, cuando tenemos en casa un usuario con movilidad reducida o con movilidad nula y necesitamos sillas de ruedas, tenemos que ser conscientes de que cada silla es, una silla concreta es para una determinada necesidad. No queramos tener una silla que lo englobe todo. Las hay, es cierto. Hay sillas que son de aluminio, que pesan poco, que tienen rueda grande, que después cuando llegas a casa, quitas la rueda grande y pasas a una rueda pequeña directamente, que gira a 360 grados y me muevo perfectamente bien, que hemos pasado de 62 centímetros a 50. Maravilloso, perfecto. Pero resulta que no entra dentro del precio del catálogo de la seguridad social que me abona la administración, con lo cual no, no, porque esto ya es muy caro. Entonces, tenganlo presente. Hay mucha variedad para muchas necesidades a cubrir, pero tengan, o sean ustedes lo suficientemente flexibles, lo tan flexibles como el producto lo es para ustedes. Porque es evidente que esta es una silla de paseo, es súper cuca, la verdad es que pesa muy poquito. Si ahora mismo nos tuviéramos que ir a la feria de almazán, que va a ser en breve, pues yo cogería el papá, vámonos papá, nos vamos con el coche y allí, que te cansas, te sientas y te llevo, pues es una silla de tránsito que me lo permite perfectamente. Y después lo vuelvo a meter en el coche y ya está, y nos volvemos para casa. Esa es la ventaja o la maravilla de poder disponer de una silla de estas. No todos los bolsillos se lo pueden permitir, pero que sepan ustedes que si lo pueden hacer, aquí la tienen para que ustedes la puedan ver. Y recuerden, en almazán nos la vamos a llevar, esta y muchas más, para que puedan ver, probar, sentarse, manejarlas. Ahí ya saben que tienen a disposición un montón de producto para que lo puedan ojear. Así que nos vemos la próxima semana en almazán.